Aunque seamos una mezcla genética de nuestros padres, algunos genes se expresan y otros no. ¿Será totalmente aleatorio que nos parezcamos más en algunas cosas a mamá y en otras a papá? ¿Y es verdad que las mitocondrias de nuestras células son herencia materna? Fenotipos vemos, genotipos no sabemos. Colegas interesados en formarse opiniones basadas en evidencia científica y datos duros. ¡Bienvenidos! Yo soy Ciencia Reyes. Y yo, Ciencia Reyes. Y hoy vamos a platicar sobre de cuál de tus padres se heredan ciertas cosas. Si eres hombre del altónico, esto es, que no distingues el rojo y el verde, eso seguramente viene de un gen de tu mamá. Mismo caso si eres hemofílico. ¿Cómo es que sucede esto? El gen que deriva en esta expresión se encuentra en el cromosoma X, que se hereda de la madre, y no en el cromosoma Y, que se hereda del padre. En el caso de que seas mujer y presentes daltonismo, eso significaría que ambos cromosomas X que recibiste de tus dos padres tenían esta variante. Si solo uno de los cromosomas X la tuviera, esto podría ser un gen no expresado, apagado o suprimido. También le llaman lionizado, en honor a Mary Lyon, quien fue la primera en describir este fenómeno. Entonces, para que en una mujer se presenten estos problemas, ambos cromosomas X deben cargar la variante. Y eso hace que la probabilidad de encontrar mujeres daltonicas o hemofílicas sea bastante menor que en el caso masculino. Lo voy a ilustrar con imágenes. Caso 1. Si la madre no tiene hemofilia, pero el padre sí, y la pareja tiene una hija, entonces el padre hereda el cromosoma X que tiene el defecto genético. Pero dado que la madre está sana y ella aporta otro cromosoma X sano, este será el activo, así que la hija no sufriera hemofilia, solo será portadora. Si esta misma pareja tiene un hijo, el hijo hereda el cromosoma Y del padre que no tiene problema, y un cromosoma X de la madre sin problema, entonces el hijo no será hemofílico. Caso 2. Si la madre es portadora y el padre no tiene hemofilia, es igualmente probable que si tienen una hija, sea portadora o no lo sea, porque puede que hereda el cromosoma X sano o el cromosoma X con el problema. Si la misma pareja tiene un hijo, hay una probabilidad igual de que el hijo hereda el cromosoma X sano o el cromosoma X con el problema. Así que hay igualdad de probabilidad de que pueda o no tener hemofilia. Caso 3. Que es estadísticamente menos frecuente que los anteriores. Si la madre es portadora y el padre tiene hemofilia, si ambos tienen una hija, el padre está heredando el cromosoma X defectuoso sí o sí. Y la madre puede que herede el cromosoma sano, en cuyo caso la hija solo sería portadora, o que herede el cromosoma con el defecto, en cuyo caso la hija desarrollará hemofilia. Si tienen un hijo, solo recibe el cromosoma Y del padre, que es sano, y es posible que de la madre herede el cromosoma X sano o que herede el cromosoma X con defecto y desarrolle hemofilia. Esta explicación también debería permitirnos identificar que dado que las mamás solo tienen cromosomas XX y los papás XY, las mamás solo pueden heredar cromosomas X, mientras que el papá podría heredar XY, así que en realidad es la herencia paterna la que decide si eres XX o XD. Sin embargo, es posible que haya defectos en la división molecular en las células paternas que derivan en posibilidades adicionales que pueden ser X a secas, XXY o XXX, que son llamados síndromes de Turner, Klingfelter o el síndrome de XXX. Estos síndromes no siempre permiten que el producto llegue al desarrollo hasta el nacimiento, y esta es una de las posibles causas por las que hay papás que tienen predisposición a tener solo hijos o a tener solo hijas. La calvicie nos han dicho que se hereda en el cromosoma X, o sea que viene del lado materno, aunque la respuesta más completa que tenemos hasta ahora es un poco más complicada que eso. Se ha identificado que hay una relación con variantes genéticas en 112 genes autosómicos, estos son genes que no están ubicados ni en el cromosoma X ni en el Y. Y hay 13 genes que sí se encuentran en el cromosoma X. La variante genética más frecuente de encontrar en las personas evaluadas con calvicie es el receptor andrógeno del cromosoma X. En palabras más claras, esto quiere decir que la heredabilidad en la línea materna no es una causa al 100% de la calvicie, y que hay factores de interacción genética que tienen algunos rasgos visibles como la estatura, la relación de las medidas cintura-cadera, la edad a la que cambia la voz en los varones y la primera menstruación en las mujeres, así como la presencia de la uniceja. Además, hay condiciones ambientales como la edad, el nivel de estrés, la comida, que están relacionadas. Inclusive es posible que las proteínas estructurales del cabello interactúen biológicamente con hormonas sexuales. Otras cosas que parecen tener más relación con una herencia maternal, pero específicamente con las hijas, es la depresión. Esto se identifica por patrones en regiones de lo que llaman el circuito córtico-límbico, que incluye la amígdala, el hipocampo, y esta región es responsable de la regulación de las emociones y se asocia con la aparición de síntomas depresivos. Aclaro que cuando digo depresión, no me estoy refiriendo al hecho de estar tristes por algún motivo específico, como alguna vez todos dijimos siendo adolescentes, me refiero a la depresión clínica. Ahora, en tu clase de biología, en algún momento de la vida te deben haber platicado sobre organelos celulares. Específicamente, en las células eucariotas que conforman todo nuestro cuerpo, hay un organelo que se llama mitocondria. La mitocondria es la responsable de producir energía en cada una de nuestras células. Y el ADN de las mitocondrias, que tiene 37 cromosomas, es herencia materna. Cuando se fecunda el óvulo con un espermatozoide, ocurre un proceso que degrada las mitocondrias del espermatozoide, o al menos, esa es la tendencia general. Pero hay al menos un estudio que me encontré sobre un caso de un defecto en la genética mitocondrial que provoca una enfermedad. En fin, el asunto es que se encontró que esta mitocondria fue heredada del abuelo paterno. A partir de este hallazgo, comenzaron a rastrear si el defecto podría ser heredado de ambas líneas parentales, y parece que sí. Más o menos un bebé de cada 5.000 hereda ADN mitocondrial de ambos padres, lo que significa que este paso que les mencioné en el que se degrada la mitocondria del espermatozoide a veces no sucede. Cuando se entienda mejor esto, se podría estimar mejor la frecuencia con la que ocurra. Y probablemente esto suene irrelevante comparado con los defectos hereditarios que ya te platiqué y que sí son visibles. Pero la noción histórica que tenemos de cómo el Homo sapiens se ha ido desplazando en el mundo, ha utilizado como herramienta el ADN basado en la suposición de que el ADN mitocondrial solo viene de la madre. De hecho hay una referencia que probablemente hayas escuchado sobre la Eva mitocondrial, que es una mujer que debe haber vivido hace unos 180.000 o 580.000 años, y de quien se cree que el ADN mitocondrial se ha pasado por todos los seres humanos. Por lo que puede ser que eventualmente haya correcciones en cómo percibimos parte de nuestra historia humana. Así funciona la ciencia, cuando se encuentra evidencia nueva, se corrige lo que sabemos. Y a pesar de que he referido más veces a cosas que heredamos de nuestras madres, hay estudios en los que se analizan con modelos 3D distintas estructuras de nuestra cara, tratando de responder la clásica pregunta que hace la gente cuando vea un bebé. ¿A quién saco los ojos? Algunas de las regiones claramente relacionadas con la herencia genética son los pómulos, los hoyitos que hacen algunas personas al sonreír, la barbilla, los labios, la nariz, la distancia en varias posiciones de lo que tenemos en la cara. Y bueno, resulta que los niños que se parecen más al papá, terminan siendo más sanos. Y una de las hipótesis al respecto es que los papás pasan más tiempo con los niños que se les parecen y esa paternidad positiva contribuye a un desarrollo más saludable. Y por si esto no fuera suficiente, resulta que aunque recibimos más o menos 50% de carga genética de cada padre, al parecer, los mamíferos expresamos más de la carga genética recibida del padre. Hay un estudio específico en ratones donde la cuantificación que ellos muestran es que el 60% de la carga genética expresada es del papá. A esto se le llama desequilibrio alélico. Y hay cosas curiosas como el hecho de que el desarrollo de la placenta femenina en realidad depende de la carga genética paterna. Si te gusta mi contenido y crees que tus amigos o conocidos podrán encontrarlo útil, apoya este canal compartiendo su contenido y suscríbete. Recuerda también darle clic a la campanita para que YouTube te avise cuando haya videos nuevos. Puedes también apoyar con donativos en mi Patreon desde un dólar al mes. Visita mi sitio web donde podrás encontrar las referencias que consulté para hacer este video. Publico regularmente los domingos. Acompáñame aunque no te llegue notificación. Gracias y hasta pronto. Gracias.